¡Suscríbete al canal! ¡Venga, no pongas caras puerto! ¡Eso es un carpín de Kilimedro! ¡Carpín colorado! ¡Sale el super ratón! ¡Super carpín! Se ponen de esteroides hasta arriba los carpines. Me gustaría que haber traído el cacharro ese de las pulsaciones de la bicicleta. ¡El fulano a 180! ¡Tira, tira! ¡Mira cómo dobla la caña! ¡Mira cómo dobla la caña, macho! Y eso que la caña es un garrote, ¿eh? Sí, pero no, no sé ni de hijoputa ni de lápiz. No sé de nada, ¿eh? ¡Nada! ¡Mira! ¡Sale! ¡Arriba con él! Aquí le veamos la cabeza, por lo menos. La ha pegado al fondo, ¿eh? Aún así. En cuanto saque el morro... En cuanto saque el morro... Cuando saque el morro, pegará otra arrancada. Seguramente. Miren el barro que levanta del fondo. Todo este barro que sale... Estoy capaz de llevándola a la rocula para que las pasen en la foto, para que no estén aquí tanto tiempo remolcado. Ahí están las babas. No sé de nada. No sé de nada. No sé de nada. De nada. Te echó agua? Ahora lo vemos, si quiere, marcha atrás, me he metido la marcha atrás, mira, 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 este si viene de la caja, de la boquita. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hola, 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 machote. Bajo, mojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.